Este es un boletín de noticias de la República Dominicana y el mundo para la plataforma en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. El canciller dominicano Roberto Álvarez cargó ayer en la ONU contra la inacción internacional ante la crisis que se vive en Haití y vuelve a pedir el envío urgente de una fuerza armada para ayudar a combatir las bandas armadas del país vecino. Álvarez, en un discurso ante el Consejo de Seguridad, recordó que esa fuerza internacional es la principal demanda de las autoridades haitianas y ha sido avalada por el propio jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pero aún permanece sin su hoja de ruta. El senador Pedro Catrain afirma que los náufragos de Sánchez son solo una pequeña muestra de la trágica historia de los viajes ilegales a Puerto Rico. Explica que con los viajes ilegales son causados por la desigualdad y la falta de empleo. Catrain dice que se gestiona con los gobiernos dominicano y de los Estados Unidos a acelerar el proceso para que los trabajadores dominicanos y especialmente los de Samaná sean elegibles para las visas H-2B que le permita trabajar en la reconstrucción de la vecina isla. En su alocución de la séptima cumbre de jefes del Estado y de gobierno de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, el presidente Abinader de República Dominicana aboga por la paz mundial debido al conflicto bélico existente y condena los actos violentos ocurridos en Brasil. Expresa que como comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es una obligación condenar los actos violentos y vandálicos contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente Lula de Silva en Brasil, los cuales buscaban convertir y revertir la expresión libérrima de las urnas del pueblo brasileño. El Poder Ejecutivo presenta a representantes de la Academia Jurídica en todo el país la propuesta para la creación de un Ministerio de Justicia. El encuentro se celebra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cuenta con la presencia de profesores de derecho de la mayoría de las universidades de la República Dominicana. La idea de crear un Ministerio de Justicia fue presentada en su propuesta por el entonces candidato presidencial a Binader como parte de la modernización y fortalecimiento institucional de la administración pública. Regresó a la moderna terminal Taino Bay de Samaná el majestuoso crucero Escape con 4.607 pasajeros y 659 tripulantes. El barco llega en el citado puerto a las 8.15 de la mañana, por lo cual los turistas a bordo salieron en múltiples excursiones a disfrutar de los atractivos de la novia del Atlántico. La embarcación arriba de nuevo al destino de Puerto Plata tras una ausencia de varios meses, ya que la noche del 14 de marzo encalló al salir de la bahía. Este ha sido un resumen de las más importantes noticias de la República Dominicana. Estamos en las plataformas en exclusiva bloquespot.com, en el vocero de Puerto Rico, Bonches Latinos y sus transmisiones digitales, el canal satelital Global 80, Spotify, Twitter, iVox y YouTube, Samantha Radio, Generación Radio, Rascacielos Radio, Girón FM en Nueva York y estaciones de radio y televisión digital que reproducen en exclusiva con Miguel Ángel Herrera.